Hoy nos encontramos acá en la estación de bombeo Tanque Cadafe de la empresa Hidro Amazonas, ubicada en la avenida Orinoco de Puerto Ayacucho, siguiendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, lineamientos de nuestro general Rodolfo Marcos Torres, ministro del Poder Popular para las Aguas y de acuerdo a todas las políticas públicas del ingeniero Miguel Rodríguez, gobernador del estado Amazonas, realizando nuestro sábado de mantenimiento y maquinaria a toda la flota vehicular adscrita a Hidro Amazonas y Pueblo Trabajador del Agua que se encuentra realizando cambios de aceites, cambios de filtros, reparaciones a los vehículos. Es importante señalar que los trabajadores están realizando la recuperación y mantenimiento de un camión Jack tipo plataforma, el cual va a permitir fortalecer todos los trabajos en el área técnica y operativa dentro de la hidrológica de Amazonas. Todo esto que se está realizando es enmarcado dentro de nuestro mapa de soluciones y todas las políticas públicas del estado Amazonas. ¡Hidro Amazonas! ¡Ago para todos!